Gracias. 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 Hágame caso ingeniero, venga a cerrar por fuera. 2, ore está de 5, ore está de 5. Ya, ya. Señor, usted va a dirigir. Allá. No en la mitad de la calle. Juegue el señor. Lleva a voler, lleva la Voice. Víctor, ya sabes. Solo, 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 solo. ¡Arriba! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡No, no, no! Va saliendo, va saliendo. ¡Vamos a jugar! Va saliendo, señor. Va saliendo. ¡Ven! ¡Ven! En medio, Marlos. Mira, mira, bruja, mira. Deja que corra. Mantén la pelota, mantén la pelota. Vivo Víctor. ¡Cierra, Vici! ¡Cierra, Vici! ¡Cierra! ¡Mete la lucha! ¡Vamos! ¡Suki! ¡Ordénalo, ordenalo, Vici! ¡Ordénalo, Vici! ¡Ordénalo, solo! ¡Voy, voy, voy! ¡Sigue con él, sigue con él! ¡Sigue con él! ¡Lucho, mete! ¡Sí, sí! ¡Oye, oye, oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡No va a hacerte eso, ñaño! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo, Vici! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya está dejándome el pase, Gabriel! ¡Ya está dejándome el pase! ¡Truja, dale! ¡Oye, pues! ¡Ven! ¡Vente, vente! ¡Ven para atrás! ¡Cierra, pues, Vici! ¡Cierra, pues! ¡Ya va, Vici! ¡Ven! ¡Voy a qué! ¡Chau, cuide, cuide! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! 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 ¡Pelota! ¡Venga, pudo! ¡Venga, pudo! ¡Venga, pudo! ¡Venga, pudo! ¡Venga, pudo! Gracias. Bien, 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 bien. Vamos más atentos, Linsky, ya. Más atentos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Eso, eso, la tenemos, la tenemos. Tienes que salir más rápido, este, de caro. Tienes que salir más rápido. Ya está, ya está. Tranquilo. Tienes que salir más rápido. 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 ¡Sale, bicho, sale! ¡Sale, bicho, sale! ¡No pasa el lado, no pasa el lado! ¡Está buena, está buena, está buena! ¡Seguro, seguro. ¡Seguro, seguro! ¡Fíjate, órgeles! ¡Dale, órgeles! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, no mire, no mire! Tendremos la pelota Tendremos la pelota Mario, Mario Tírate atrás, Mario Tendremos la pelota 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 Oscar, cámbiate con Moña Juega en esta raya, juega en esta raya Moña va aturrado Va a tu lado, venga acá, ojo Ya está, ya está, ya está Tírame en medio un poco Venga, venga, venga Anda, venga, venga Otra vez, otra vez, venga, venga Papito bello Mírame, uno a uno Pero mira, ve Tú y yo No lo toques, que te piste Hey, juegala, juegala Fíjala, marca, marca Pide, pide, brujas De una, de una, oye, oye Oye, su home Gana y dispara Vamos, le caro, sal de los times Ya, chatrú, allá, vamos a jugar Ya, chatrú, allá, vamos a jugar Vaya la espalda, dale, caro De caro Vaya la espalda Vaya la espalda Vaya la espalda, señor Un paso, el día un paso hacia adelante Dejo adelantado Vamos, vamos a prestar que tenemos que ganar No regresamos tanto, no regresamos tanto Con horas, no 2 y 5 Son para adelante y se cambian por fuera Por fuera Por fuera, ya se cambian Juega por la izquierda Juega por la izquierda Son para acá, va a ser No, oye, que se quede ahí contigo, decir Ven Ven Nave, dale, dale ¡Marco! ¡Marco! ¡Dale una larga! ¡Dale una larga! ¡Konsuki, Konsuki! ¡Juéganla ahí! ¡Oye! 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 ¡Fuelta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, centro! ¡Deje, deje! ¡Deje! 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 ¡Vaya, ya! ¡A la larga! ¡Epa! ¡Epa, epa! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Para acá! ¡Está bien, está bien! ¡Dos! ¡Vamos en la barrera! ¡Dos! ¡Vamos en la barrera! ¡Dos! ¡Vamos en la barrera! ¡Vamos en el barrera! ¡Vamos! ¡Vamos en la barrera! ¡Vamos en la barrera! ¡No caes, no caes, no caes! ¡Cabezada, cabezada! ¡Cabezada, cabezada! ¡Oye! ¡Fuera ahí! ¡Deja ahí! ¡Deja ahí! ¡Dale, dale, ya pasó, dale! ¡No lo toques! ¡Ahí va, Marlo! ¡Ahí va, está adentro! ¡Marlo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Mirame, ve! ¡Víctor! ¡Ay, loca! ¡Mira, voy! ¡Anda! ¡Solo, solo! ¡Vamos manteniendo la pelota! ¡Vamos manteniendo la pelota! ¡El que tiene la pelota gana! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos manteniendo la pelota! ¡Oye, no te dejes el pelotazo! ¡Bien, déjame! ¡Fue mío, fue mío, fue mío! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ciérrate, Vichy! ¡De cara! ¡De cara, de cara, de cara, de cara! ¡De cara, de cara, de cara! ¡Ciérrate, Vichy! ¡Vamos, vamos! ¡Solo, solo! ¡Solo andá, de contra! ¡Vamos, señores! ¡Asegúrala! ¡Fuela, fuela, fuela! ¡Hale, Fiche! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Bien, chavista! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya lo tenemos! ¡Seguro! ¡De pronto! ¡Seis! 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 ¡Gracias! ¡Ándate! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Atento el rebote, Suki! ¡Vicky! ¡Atento el rebote! ¡Gracias! ¡Atento! ¡Atento! ¡Atento Eric! ¡Sobra Eric! ¡Erik! ¡Sobra! 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 Juega, 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 presiónalo, presiónalo que no salga Obaldo, que no salga eso, aprentalo, que la lance, que no salga, aprentalo. Gracias. 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 nego Valdito, salimos. Ven, 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 venlo, ven. Háblame, Gabi. Anda, Moña. ¡Sale! Ya voy, ya. Me da, me da, me da, Riqui. Seguro, Valdito. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Uy! ¡Uy! Sigue, tiene la bola, vaya. Estoy. ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, que se coloca! ¡Vamos en medio, carajo! ¡Dale, vamos en medio! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, Erick! ¡Bien, Erick! ¡Bien, Erick! ¡Bien, Erick! ¡Buenas, boñas, boñas! ¡Buenas! ¡Siempre pasa un marcador! ¡Buenas, Erick! ¡Baja, Erick! ¡Te vas a volar en la primera tracención! ¡Buenas, Erick! ¡En segundo el arquero! ¡Para, vos! ¡Vamos a presionar que nos ponga a traer! ¡No sale, Erick! ¡Séreme, éste, éste! ¡No traer! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ey! ¡Baja! 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 ¡Presiona! ¡Sigue! ¡Dale, espalda! ¡Dale, espalda! ¡Trajo, balda! ¡Gaby! ¡Gaby, Gaby, solo! ¡Y ahí tiene que cortar esa perra! ¡Vamos, Gabriel! ¡Vete, vete, Gaby! ¡Está tomada! ¡Hasta adentro, mano! ¡Llega, Bruja! ¡Llega, Bruja! ¡Llega! ¡Llega! ¡Bruja! ¡Vale, vale, vale! ¡Está bien, Erick! ¡Está bien! ¡Está buena, está buena! ¡Ya! ¡Bruja, Bruja! ¡Está bien! ¡Bruja! ¡Bruja, eh! ¡Bruja, eh! ¡Bruja, eh! ¡Bruja, eh! ¡No, no, no! ¡Adele, esténme, tú! ¡Está haciendo allá! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no se puede! ¡Está allá! ¡Pero avísame, por detalle de acá! ¡Acá va el... ¡Niervo, yo, te... ¡No, no, no! ¡El jugador que va a sacar de la tirada! ¡No, vale! ¡Vamos! ¡Ahí fue donde está el chico que estaba de amargo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El que va a sacar! ¡El que va a sacar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! Gracias. 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 Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Regresa. Regresa. Víctor. Espartano. Llega, 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 llega. Espartano. Espartano. El saldo. ¿Ah? El saldo. El quince. El saldo. El saldo. Te lo prometo, me olvidé. Lo tiene el diez. Mesa, ¿dónde está la plata? Mesa, ¿dónde está la plata? Te lo prometo que te voy a dar. No te preocupes. Vamos, vamos, rápido. Profe. Profe. Quién sale. Quince. Quince. Señor quince. Cámara, esbrejo deук. Buen favor. ac hetero, grande policía, July Z assim, o de junio. ¿Qué tal. Leal? Bueno. Nowhere es lo veremos. Bueno. Vamos. Go ni eros. Buen amos. Buen amos. ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Llega recto, bruja! ¡Llega recto! ¡Llega recto, bruja! ¡Llega recto, bruja! ¡Venga, espera, espera! ¡Pero no en las manos, todo! ¡Pues no pueden dejar que todo haga la tierra, pues! ¡Llega! ¡Sácalo a la bruja, pues! ¡Tenid más, pues! ¡Arma, chuki, arma! ¡Dale, tirugada, dale, papi, dale, frío! ¡Dale, dale, ahí! ¡Vale! ¡Vamos, chuki! ¡Dale, dale! ¡Fuérate! ¡Vale! ¡Fuérate, fúérate, fúérate! ¡Llega recto, llega! ¡Puérate, fúérate! ¡Coge la bola! ¡Párate la bola, párate la bola! ¡Derecha, moya! ¡Bajalo, coge! ¡Bichi! ¡Bichi! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Saludo, moya! ¡Está la bruja, solo! ¡Toma, toma! ¡Masta, Toño! ¡Ari, arriba, arriba! ¡Bien, la pelota! ¡Vamos, bájala! ¡Bono, lucha, Lucho! Eh, los cinco, arma, ¿te oyes? Llamas tú por delante, Luigi. Ah, lo que quedas tú. Habla. Para el rector. Para el rector. Ven, no, ven. Eh, Rodrigo, Rodrigo. Los audífonos de rector. La compra ahí. Háganlo, los dos pasajes. Ahí. Ahí, ahí tiene. Le doy un poquito. Oye, viene a la izquierda, Moña. Demasiado, Fabi. Un poquito menos. Vamos, va, va, va. Ahí, ahí. Ahí. Rodrigo, otra vez, una larga. Rodrigo, raya. Ahí. No, no, no. No, no. No, no. Sí, ya le quita. Sí, ya le quita la raya. ¿Vaya? Vaya. Vaya, ven. ¡Brazo! ¡Buena, buena! Buenas, buena. ¡Buenas, buenas! ¡Puena, buena! Buenas, buena. Buenas, bueno, Rodrigo. Sí, denle, señal. Gracias. 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 Regresa. 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 Gracias. 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 No, yo lo que vienes así es perder mi tiempo guepucha. El tiempo es plata. Adir, tranquilo. No quieren que se te invente, dos. Los dos se vienen agarrando... Es faul pues chucha, es faul, si se están agarrando pues. Ya nadie, vayamos huevots, carajo. La misma pelea, Adir, tranquilo. Gracias. 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 Gracias.